Yo sé que a usted le gustan los fierros, la velocidad, los autos. Los fierros se ven muy feos. No, no, pero así le dicen a los que le gustan... A los coches. A los coches, sí. Muy bien, nuestro Omar Amador estuvo y cada vez la presencia no solamente hispana, sino también la presencia de la mujer, la presencia femenina, hispana, en la NASCAR, es cada vez más importante y más fuerte. Estuvo con Alba Colon, la directora de los sistemas de competencia de Hendrick Motorsport. Vámonos entonces para la calle con Omar. Nosotros en Telemundo este año celebramos a la mujer por todo lo alto y nos gusta traer chicas que han hecho un impacto en el deporte de una manera increíble y es por eso que estoy con Alba Colon, directora de sistemas de carrera para Hendrick Motorsport. Alba, muchísimas gracias por tu tiempo. Un honor siempre tenerte a ti aquí y quiero que le cuentes un poquito a la gente cuál es tu función aquí en Hendrick y tu carrera, cómo ha crecido en NASCAR. Empecé como ingeniera de adquisición de data y crecí en varios programas de racing hasta que llegué a NASCAR. Estuve como lo que llamamos Program Manager, la administradora del programa, la parte de ingeniería en General Motors y desde hace 16 meses estoy aquí en Hendrick Motorsport como la directora de competiciones, del sistema de competiciones para Hendrick Motorsport. Me gustaría que pusieras en perspectiva cuán difícil ha sido el proceso de crecer en un mundo, sí señor, de hombres, porque por mucho tiempo fue un mundo de hombres y hoy por hoy quien rompe esquemas y quien rompe paradigmas eres tú. Háblanos de eso. Gracias por eso, por esas palabras son lindas. Déjame decirte una cosa, no solamente era el ser mujer, también fui una de las primeras latinas en el deporte y también una de las primeras ingenieras en el deporte. Fue el combo completo. Exactamente, había un combo completo definitivamente. Pero déjame decirte una cosa que yo aprendí especialmente de mis padres cuando yo era pequeña. El respeto es algo que tú no te mereces por un título, el respeto es algo que tú te ganas. Y eso es algo que yo he hecho durante toda mi carrera. Mira, no importa que yo haya tenido esos años de experiencia llegando aquí, yo tenía que ganarme de nuevo el respeto de todo el mundo. Y es por las acciones tuyas, por la manera en que tú tratas a la gente, por la manera en que tú manejas un proyecto. Pero poco a poco ese respeto de nuevo ha venido, ha pasado. La reina de Náscara, Alba Colón. Muchas gracias a Omar y una linda nota para ver el desarrollo de la mujer hispana también, en medios como este, tan complicado como la Náscara. Pero mira qué maravilloso, dice, el respeto es el que tú te ganas con las acciones que tú haces y con el tanto que le das a la gente. Y con el trabajo profesional como el de Alba, por ejemplo. Es correcto. Enhorabuena para ella y para todas las mujeres hispanas que hacen historia y hacen un camino, trazan su camino en el quehacer diario. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.